Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno, hoy venimos con una abriendo bolsitas, vean, encontré la bolsita de útiles y bueno, esta costó 1.99 y fue en la tienda Trip City entonces pues sí, vamos a estarla abriendo y vamos a ver que nos sale y esta se ve como que trae bastantes cosas, así que pues esperemos que valga la pena me venía rompiendo de algún lado, así que bueno, yo creo que la abro bien así de aquí ya a veces me venía rompiendo ok, vamos a abrir y empezamos ok, y bueno, lo primero que viene es este y es una calculadora a ver, ¿funcionas? ¿no funcionas? no sé, creo que no, necesita pilas sí, necesita pilas y ¿qué dice? ¿qué dice? Calculator Hello Kitty Clock 2003 oh, este es del 2003 oh, wow, está muy padre pero sí, necesita pilas, no funciona o no prende más bien pero, está padre es como una calculadora tipo calendario, vean, a la vez viene, a ver, ¿qué más? hoy viene todo enredado ¿qué es esto? vamos a ver oh, vean, viene este y viene con... es como un diario oh, vamos a ver si alguien escribió algo aquí jaja viene con su llave y con su candadito miren, qué padre oh, how cute o sea, viene esto y luego viene este pues aquí anota vean, todos estos secretitos jaja está padre está padrísimo y sí, viene con su candadito, vean y con su llave para que nadie te lo pueda leer y dice magic something you make very cute entra en corazoncito este está lindo una cosa así ¿qué es esto? una tapa como una tapa de alguna pluma, vean viene una mariposa es como un este un borrador de mariposa viene una regla dice it's cool to eat at my school es padre comer en mi escuela ahí vean y trae un magnifying glass así como que para ver a ver más en grande y viene otro vienen dos bolas y viene esta regla que es igual una reglita pero es este pues corta más de 6 pulgadas viene este que es de Wendy's es el restaurante Wendy's y viene es una hamburguesa eso está padre y viene esto ¿qué es esto? oh vean es como un este como un tipo de llavero y este es de las sketchers y bueno este trae aquí un botón lo prendes y luego le aplanas aquí y vean prende un corazón y unos puntitos how cute es como para colgar en la mochila o así y viene otro libro otro cuaderno y este vamos a ver vamos a ver oh este si trae cosas escritas a veces a veces se me hace bien interesante leer lo que escribió la gente no es por chismosas sino que se me hace como que bien interesante bueno en este como que era de una señora porque vean la letra pero si bueno tiene este libro y vienen unos marcadores muy cool porque ya ven que me encanta el arte me encanta pintar y esos están nuevos vean todavía está sellado el paquete entonces es muy padre viene otra regla de estas y vean viene un montón un montón de borradores así que vamos a irnos rapidito este de corazón este de hot wheels vienen sucios entonces tengo que limpiarlos pero bueno este que es de dice viacon viacon no sé no sé qué personaje será ese viene esto viene este que es como para poner los lápices viene uno de hello kitty ahí se me cayó viene esto no sé qué es esto mi perro está ladrando una ranita este de transformers vienen dos de huevitos tipo de pascua vean qué bonito viene un un sacapuntas de lo que viene siendo ¿cómo se llama esa? Barbie todos los días hablo de Barbie en el canal y se me fue la palabra no lo puedo creer un soccer ball un fantasma una flor estos son flor de borradores otra flor vienen otros de pascua esta es una canasta con flores y este es un huevito vienen estos navideños un hombre de nieve y un Rodolfo estos que dicen Fuki Fuki o sea que será eso Fuki viene un conejito otro fantasma este de exo este de un este está bonito tengo que usar de mi esposo ¿cómo se llama este? ¿un astronauta? este de los Transformers otro de los Transformers porque ya ven ya nos había salido uno otro de estos este de Pumpkin oh vean mira uno de Sebastián viene este que es como del mundo pero se viene como que pelando otro de conejo otro de conejo vean esta que bonita una de una brujita esa me encanta este que es un fantasma si dice Boo fantasma viene otro de estos de Fuki no sé se me cayó pero era otro de estos vienen varios de estos como podrán ver y son pingüinos ¿qué es esto? ¿una jirafa? no sé no tengo idea creo que es una jirafa no sé una araña este que dice love otro de Pascua un huevito un conejito esto este que es para ponerle los lápices al igual que este y vienen un montón de estos de copos de nieve pero sí eso fue todo lo que les salió en esta bolsita nos salieron muchísimas cosas a ver vamos a ver cuál fue mi favorito me encantó este me encantó el borrador de Hello Kitty definitivamente me encantó este y el de Sebastian el de Sebastian lo amo creo que este es mi favorito me encanta ese de Sebastian el chacapuntas este también me encantó y los marcadores no sé no sé qué fue mi favorito a ver no tengo que decidir por una cosa esta vez sí me voy a decidir porque nunca me decido esto me decido por la brujita pero bueno mis hermosos los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos déjenme saber cuál fue su favorito y pues hasta la próxima bye mis hermosos